Bien, las dos declaraciones de hoy, que confundieron mucho, que preocuparon a muchos. Una de Hugo Moyano, diciendo que había que investigar a algunos periodistas de cómo trabajaron los últimos cuatro años, no dio nombre, no se sabe quiénes son, porque supuestamente lo persiguieron a él. Y la otra, la de Juan Grabois, que habló de que la Argentina tiene la mecha corta. Los dos le estaban hablando realmente, no a Macri ya, sino a Alberto Fernández. Y los dos le estaban marcando la cancha a Alberto Fernández. Digo, el señor Moyano no es que ha sido denunciado o ha estado en boca de calumnias por parte de periodistas sin fundamentos. No, el señor Moyano está siendo investigado, él y su hijo, por desvío de dinero del sindicato de camioneros y del club de independientes. Hay arrepentidos, hay escuchas. El jefe de la Barra Brava, el Bebote Álvarez, se arrepintió de la justicia y contó cómo era la relación con el hijo de Moyano, con Pablo Moyano. Es decir, hay toda una investigación judicial muy profunda que lo coloca a Moyano con un pie, digamos, en el procesamiento o eventualmente en la cárcel. No son los periodistas los culpables de lo que le pasa a Moyano. O decimos, ya no cree que porque un presidente llama a un juez por teléfono, se le frenan todas las causas judiciales, o porque un presidente inicia una investigación contra periodistas, se terminó el periodismo, está muy atrasado en el tiempo, está viviendo una época que no es esta, pero está diciendo cosas graves. Porque está atentando contra las libertades públicas directamente en nombre, además pidiéndole al presidente electo que cuando asuma atente aún más contra las libertades públicas. El otro es Juan Grabois. La mecha corta yo creo que la tiene Juan Grabois, no es que la tiene la Argentina, la tiene Juan Grabois. Entonces, dice esto y uno se pregunta, ¿qué es que la Argentina tiene la mecha corta? ¿Qué va a pasar lo que está pasando todavía en Chile? ¿Lo que pasó en Ecuador? ¿Cuál es la advertencia que le está haciendo al presidente electo? Alberto Fernández estuvo el jueves pasado con La Baña, con Roberto La Baña, una hora y media en su casa. Fue él a la casa de La Baña. La Baña es una figura moderada. Es evidente que Alberto Fernández estaba dando un mensaje de moderación. Da un paso y esto lo hacen retroceder cinco pasos. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿qué representación popular o de la sociedad tiene Moyano, tiene Juan Grabois como para imponerle una agenda al presidente que acaba de ser elegido por la mayoría de los argentinos? ¿Qué representación tiene? Juan Grabois no se sabe. Moyano tiene una representación de un sindicato que sí lo votan, el sindicato de camioneros, pero punto. No tienen más representación que algunos movimientos sociales que no sabemos cómo se eligen a sus dirigentes y el de Moyano que sí lo elige, el sindicato de camioneros a Moyano. Pero eso no le da derecho a imponerle la agenda a un presidente. No le da derecho a ignorar el proyecto que es evidente de Alberto Fernández de mostrarse como un presidente moderado ante algunos sectores sociales que no lo votaron. No tienen derecho a hacer esto por la sociedad argentina fundamentalmente, ni por el nuevo gobierno, ni por este gobierno. Digamos, tienen que aprender a moderar también sus expresiones. No a callarse, porque tienen la obligación a decir todas las cosas que quieran en la libertad de expresión y de opinión que tienen, pero sí a moderar el calibre de las cosas que dicen. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.